hola chicas como están bienvenidas a otro vídeo muchas gracias por estar aquí un día más conmigo bendiciones para todas espero que se encuentren muy bien pues como vieron en el título del vídeo el día de hoy les voy a estar compartiendo unas cuantas manualidades unas que ya han visto en los vídeos pero no han visto la manualidad y algunas que he estado haciendo en estos días tengo muchísimo que no le comparto unas manualidades así es que el día de hoy les voy a compartir algunas espero que les gusten que las inspiren así no hacer las mismas sino que parecidas o que sí o que le dé la idea de que o ella hizo esto déjame hacerlo de tal manera a su gusto claro porque ustedes son las que lo van a usar en sus hogares de mostrarle esas ideas chicas ya sé que me están mirando mi pelo no es una peluca son unas extensiones miren qué belleza se parece como un pelo natural como ustedes saben y han venido notando que en los últimos vídeos yo siempre tengo mi pajón mi pelo mojado porque es que hace tanto calor que si yo me seco el pelo a los cinco minutos ya está así entonces para yo evitar la fatiga de evitar el calor y luego que se me dañe de una vez pues me lo estoy dejando que se me seque así al aire y mi pelo es bastante rizado entonces cuando él se riza déjame sacar uno de los míos se encoge miren este es uno de los míos miren qué cortito pero en realidad mi pelo que está largo mirenlo por aquí por abajo del cero entonces con estas extensiones fabulosas que se la voy a compartir en un ratito bueno ya después de que termine de hablar miren entonces si ustedes quieren darle volumen a su pelo y también un poquito de largo estos son el largo son de 20 miren baja un poquito pero también se encogen porque están rizadas están no sé cómo le dicen en diferentes países a este pelo nosotros le decimos rizado algunas personas le dicen colocho algunas personas le dicen chino y así por el estilo pues miren este que está aquí es el mío y este que está aquí es la extensión el mío se riza diferente pero al mezclarse pues no se nota tanto así es que yo voy a andar con mi pajón y también con mi pelo largo con un poquito más de volumen que está perfecto para este verano para lo que queda chicas entonces a continuación les voy a mostrar más o menos cómo viene el pelo que es de irresistible ming mírenlo por aquí donde lo tengo que como pueden ver está en un empaque nuevo yo no les había compartido después que ellos tienen nueva presentación que siempre se lo presentaba era en bolsita pues yo no había vuelto a ordenar porque yo tengo demasiadas extensiones ya de pelo lacio y como éstas llegaron nuevas pues yo la quería como probar a ver qué tal y yo creo que me quedan bien ahora les voy a compartir como yo me hice el proceso de ponerme las extensiones y cuando las estuve abriendo chicas y luego comenzamos con las ideas por aquí tenemos el paquete que como pueden ver está sellado trae por la parte de abajo un pedacito de pelo que ustedes lo sacan para probar si ese es la textura que ustedes desean si es así proceden a abrir la otra parte que viene sellada si no les gustó la textura pues no lo abran y lo pueden devolver miren aquí tenemos el pelo aparte de la cajita viene en otra bolsita que es fácil para ustedes guardarlo cuando no lo estén usando y aquí ya tengo el pelo miren es un pelo abundante que ustedes lo pueden usar para cualquier tipo de peinado aquí tengo mi pelo acabado de lavar le voy a poner este live-in conditioner y un poquito de aceite de coco para darle un poquito de brillo a mi pelo esto es todo lo que le pongo a mi pelo lo peino para poner el producto en todo el cabello y ahora vamos a dividir el pelo no tiene que estar perfecto porque como está rizado el pelo pues de todas maneras no se va a notar las cositas de las extensiones además que estas son de las invisibles que son finitas finitas que no se notan tampoco miren aquí ya me lo puse y no está perfecto porque el partido está torcido y también así sucesivamente me estuve poniendo todas hasta la parte de arriba entonces en la parte del frente yo me hago este peinado aquí que es como no les sé decir pero también aquí me puse una parte cita del pelo para que estuviera con un poquito de largo y aquí lo agarré con unos pinchos luego estuve haciéndole así como para mezclar todo el pelo el mío y las extensiones para que no se mirara mucho la diferencia aquí me estoy acomodando el pelo y eso es todo ahora lo vamos a dejar secar y así se mira el pelo luego de seco miren por aquí me puede hacer una cola me puedo hacer un moño todo lo que yo quiera con este pelo pues ya que estuvieron mirando como me cambié el look como me di así como un look diferente pues les dejo en la cajita de información toda la información de la compañía irresistible me que tienen diferentes texturas incluida esta y otra textura como más gruesa se la voy a dejar aquí para que la puedan observar por si les interesa y además ellos tienen también las otras que son lisas o láseas como yo siempre le he mostrado anteriormente tienen de diferentes colores ahora sí vámonos con las ideas que yo sé que eso fue lo que ustedes vinieron mil gracias por el apoyo la primera manualidad fue la de las mariposas que estuve usando en el cuarto de mariela a petición de muchas de ustedes pues el día de hoy se las voy a compartir para esta manualidad estuve usando cuatro ganchos de ropa o no sé cómo le llamen ustedes a esto yo les llamo perchas estuve seleccionando 44 grandes y cuatro pequeños porque estuve haciendo dos como pueden ver aquí lo estaba formando de la manera que yo quería si ustedes quieren la pueden hacer más abierta o más cerrada eso depende del gusto de cada quien para el cuerpo le puse dos cartoncitos y para las antenitas le puse dos limpia pipas lo estuve pintando en color dorado pero ustedes lo pueden pintar del color de su elección y luego le estuve poniendo esos brillitos en algunas partecitas para disimular las uniones miren aquí está la grande y por allá está la más pequeña que la hice de la misma manera pues aquí está para las que les gustan las mariposas para la segunda idea estuve usando estos contenedores que eran de cereal de mariana les estuve quitando las etiquetas y como ya viene en blanco pues no los tuve que pintar también estuve usando dos de estos candelabros que lo pueden encontrar en la tienda del dólar los estuve pintando de color dorado al igual que las tapas de los contenedores y así fue que me quedó pues en la parte de arriba le decidí poner los anillos de servilleta en el centro para para formar así como unas botellas decorativas mírenlas aquí como están y las usé un ratito cuando tenía la decoración en amarillo luego las despegué y las volteé para que sean como unos portabelas miren qué bonitos se miran algo diferente y luego que me cansé pues los quité los guardé y ahora recientemente estuve haciéndole otro diseño estuve imprimiendo esta flor y con este papel de wax vamos a como trazar la flor ustedes pueden imprimir cualquier imagen que a ustedes les gusten lo estuve trazando con la pistola de silicón como pueden ver aquí bien fácil y bien rapidito porque el papel nos ayuda a que no tenemos que trazarlo antes de poner el glue si me entienden no sé después de terminada quite el papel lo dejé secar y así fue que quedaron mis flores estuve haciendo una más pequeña y también estuve haciendo unos ramitos como unas hojitas para completar los pinté de color dorado y simplemente se lo pegué a los envases también le estuve pegando las tapas esta vez en la parte de abajo como para cambiar un poquito el look y en la parte de arriba le estuve poniendo un poquito de este tape en color dorado y así formé dos floreritos muy bonitos con reciclaje que aquí no estamos gastando nada como quien dice porque los materiales ya yo los tenía si les interesa el tape lo pueden encontrar en mi tienda de amazon viene de diferentes tamaños y así está el resultado miren qué bonito se mira en una bandeja en el centro de mi comedor ustedes lo pueden poner en cualquier esquina de su hogar miren qué bonito se ve para una decoración así como temporal y luego que ustedes se cansen pues lo pueden botar sin que les duela el bolsillo chicas porque esto es reciclaje y a la vez pienso yo que se ve muy bonito para la tercera idea estuve usando estos dos envases de café y los estuve limpiando muy bien pintándolo en color blanco por la parte de adentro para que se mire brilloso por la parte de afuera vamos a utilizar este bol y este anillo de servilleta con el mismo tape que usamos anteriormente la pistola de silicón aquí ya le había puesto el tape en la parte de la boquilla de la botella y le vamos a poner esta flor en la parte de adelante como para darle un diseño más bonito y que no parezca que es una botella en la parte de arriba le vamos a pegar el bol y eso sería todo chicas miren así se miran ellos en mi comedor los estuve usando así un tiempo las que me siguen por instagram ya miraron esta idea que se las compartí por allá desde que la hice y se me olvidó grabar una imagen que le quedará bien aquí por eso se ve así media cortada disculpen ahí luego que me cansé también le quite el bol de arriba y los estuve usando como floreritos miren qué bonitos que si no les gusta con el bol arriba pues lo pueden usar como florero en la parte de adelante le pueden pegar cualquier cosa también si no tienen esto pueden hacer sus flores como las que hice anteriormente con silicón la imaginación no tiene límites chicas así es que vamos a decorar con reciclaje no importa porque todo está muy caro en las tiendas así es que hay que usar un poco la creatividad si no les gusta la idea de usarlos como floreritos también los pueden usar como portabelas les ponen un espejito en la parte de arriba y les ponen unas velitas miren qué bonitos se ven como para usarlo un tiempito y luego que se cansen pues lo pueden botar o lo pueden regalar lo pueden poner por ahí y usarlo de otra manera después es como un todo en uno lo pueden usar de diferentes maneras para la cuarta idea estuve usando este que extend que lo compré en una tienda de segunda hace mucho tiempo lo estuve pintando por la parte de abajo para que por la parte de arriba se vea el blanco más brilloso en la parte de la base le estuve poniendo papel dorado de este que yo le he mostrado y también en las orillas no tengo una imagen clara que se mire la manualidad pero esta ya lo estuve usando en la decoración de la cocina ustedes lo alcanzaron a ver aquí más o menos le grabé la pantalla para que lo puedan ver no se ve muy bien la imagen pero tienen una idea para la idea número 5 vamos a formar un florero con este tazón y ese envase que en realidad es uno para poner planta vamos a pintar la base en color dorado y también le vamos a pintar un poquito la orilla a la base blanca como pueden ver aquí ya lo hice le voy a estar poniendo un poquito de este tape como para darle una terminación más bonita pero esto ya es opcional y luego de eso le estuve pegando la base o el tazón en la parte de abajo con silicón caliente como todo esto es plástico el silicón caliente lo agarra muy bien pero si ustedes quieren esta idea permanente le pueden poner algo más fuerte aquí está el resultado del florero que es un florero grande para poner como muchas flores diferentes flores le puse aquí porque no tenía como unas iguales todas pero para más o menos que tengan una idea pero enfóquense en la idea del florero ustedes lo pueden pintar del color que ustedes deseen que le combine en su decoración creo que es una idea muy fácil bonita sencilla y rápida de hacer para la última idea estuve agarrando este container que es de los juguetes de mariana y siempre lo estaba moviendo de la sala para el cuarto y me cansé de estarlo moviendo entonces dije le voy a hacer algo para dejarlo en la sala estuve pintando un poquito en las orillas como pueden ver aquí y también pinté esos containers para usarlo de patitas pues miren aquí ya lo tengo seco luego le estuve poniendo papel contacto en la parte del centro donde le estoy mostrando ahí y también le estuve poniendo por los lados miren aquí ya está puesto en el centro ahora se lo vamos a poner alrededor del cubo por los lados luego que le puse el papel le estuve pegando las cantinitas los containers en la parte de abajo para formar como unas patitas le puse cuatro en las esquinas y una en el centro para darle más soporte y para que no sé para que no se hunda también en la tapa le estuve poniendo estos agarradores que si no les gustan encima se lo pueden poner de decoración en la parte de los lados pero yo los quise en la parte de arriba para poder abrirla por ahí mi esposo se lo estuvo poniendo le hizo los hoyitos y se lo colocó creo que es una buena idea porque así se puede quedar en la sala ella juega aprende a guardar sus juguetes y lo puedo poner en cualquier esquina si ustedes le gusta esta idea también lo pueden hacer para guardar sus cobijas o sus sabanitas en la sala y forrarlo del color que ustedes elijan y hasta aquí el vídeo de hoy chicas espero que le hayan gustado las ideas recuerden que siempre se las comparto con mucho cariño si a ustedes les gusta por ejemplo la idea pues la pueden adaptar a su decoración a su gusto sus colores todo todo y todo porque ustedes son las que la voy a las que la van a usar perdón yo la hago a mi gusto porque yo sé que la voy a usar en mi casa pero ustedes si les gustó también le pónganle quítale agregue de todo la imaginación no tiene límites chicas y aquí solo les comparto las ideas que yo hago pues mil gracias nuevamente bendiciones feliz día y nos vemos en un siguiente vídeo y